En el próximo Acapulco Shore... Es increíble que no se va a comportar en un lugar. Muy bien, compórtate, güey. Esta es una falta de respeto, sí, para empezar. Y aparte me llegan los que no son. Me valen madres con qué perra me tenga que sonar. Estuvimos cantando, estuvimos bailando, todos creímos que cantamos muy bien. Un güey se puso mal la copa. No estoy diciendo nada más. Acapulco Shore, nuevo episodio. Sábado a las 10, solo en MTV. ¡Gracias!